Hola, soy Gabriel Pacheco, ilustrador mexicano que ilustra de hace tiempo y afortunadamente he estado invitado en este festival. La ilustración en realidad es como un juego porque se trata de acercarnos al mundo y de todas las posibilidades que éste tiene, de tal forma que cuando nosotros ilustramos un libro o una historia, en realidad más que pensar en representarla, jugamos a imaginarla y yo en particular el juego que tengo es crear un espacio con muchos faltantes porque el juego se trata de que el lector complete estos faltantes y esto es muy mexicano, es una idea muy de la fantasía, de las leyendas, de poder dar una explicación a todo eso que vemos y que de alguna forma es el origen de las leyendas mexicanas, entonces tal cual yo ilustro así, tratando de explicar un poco todo eso que yo leo en un texto o todo lo que a mí se me ocurre.